¡Cuidado! ¡Ah! ¡El pibito sabía exactamente dónde! ¡Iba a caer! Líder de eSports de League of Legends para Latinoamérica. Pues mira, como bien lo dijiste, hay competencias que desde antes de las finales se pronostica cuáles van a ser los titanes que llegan, ¿no? En este caso, desde el inicio, por la historia, por cómo nos fue el año pasado en clausura, por los equipos que armaron y también por todo lo que construyeron alrededor, el partido más esperado siempre fue Australia R7, el que tenía los tipos de audiencia, el que tenía las mayores interacciones con la gente, el que tenía las barras más animadas, ¿no? Entonces, ese juego ya se presentó tres veces, o esa serie ya se presentó tres veces en lo que va del campeonato, dos veces en la fase regular y una en la de playoffs. Y la fase de playoffs fue una locura. Nos llevaron al quinto partido, se rompió el récord de audiencia del split, ¿no? Entonces, estamos esperando eso multiplicado varias veces más. ¿Por qué? Porque la emoción que le imprime una final realmente eleva todos esos sentimientos que van a pasar, ¿no? Esperamos que lleguen como a tope de rendimiento. La competencia fue larga precisamente para ayudarlos a eso. Y a nivel competitivo esperamos que, la verdad, que puedan ofrecer el mejor espectáculo. Y yo pronostico que se van a ir a cinco partidas también. Sí, como tú bien dices, hay que entender desde la expectativa de dónde viene. Nuestra cultura latina siempre le pide a los que nos representan a nivel internacional como dejarnos en lo más alto, ¿no? En cualquier tipo de competencia, no solo deportiva, ¿no? Es una competencia académica, deportiva, cultural, de cocina, culinaria, ¿no? Siempre queremos estar a tope de representados. Entonces, el historial de los equipos de la TAM ha sido muy duro en competencias internacionales. Se han presentado con equipos que tienen una infraestructura y una historia de victorias gigantesca. Pero algo que es diferente de contra años anteriores son los cambios que se han anunciado sobre los formatos. Son menos equipos compitiendo. Es una fase de play y un poquito más amigable entre las regiones que justo están buscando crecer. Y cada ciclo nos pasa lo mismo, pero esta ilusión creo que se vería muy renovada. Y aquí yo no tengo ningún interés sobre un equipo u otro, pero el tema es que si esta al llegar a ser campeón, me parece que un nuevo y refrescante campeón podría llegar a ilusionar a más de uno en la región, ¿no? Entonces, esperemos que quien sea que sea el campeón se prepare lo mejor posible, porque esta es una buena oportunidad pues para seguir creyendo y tratar de dar ese siguiente paso en el interés. Sí, 100%, o sea, las rachas están para romperse, entonces podría ser una doble racha que se pueda romper en ese escenario, ¿no? Sí, precisamente nosotros venimos de una comparación de un año donde fuimos a uno de los venues más imponentes de esports de Latinoamérica, que fue el Movistar Arena en Chile, en Santiago Azul, donde más de 12 mil personas estuvieron ahí. muy temprano en el año comunicamos que nos íbamos a estandarizar con lo que está haciendo la región de Américas en cuanto a que la primera final, ¿no? de apertura del Spring Split para otras regiones, se juega en estudio para después salir. eso es un contraste y precisamente es un desafío para poder llevar una experiencia así a toda la región. ¿Qué cosas estamos haciendo para que se sienta con este sabor especial y de qué es una final? Primero lo estamos multiplicando. Estamos teniendo más de 12 watch parties, no solo en el país y en Ciudad de México, sino también en Argentina, Chile, Colombia, Perú, El Salvador y muchos lugares, de la mano de las comunidades, de la mano de los equipos finalistas y de la mano de la liga. Adicionalmente estamos preparando un show que va a explotar las capacidades técnicas y de producción de nuestro venue. No voy a dar demasiados spoilers para dejar la atención hasta la final. Y también a los que tengan el privilegio porque los boletos se agotaron cuando estuvieron disponibles en 30 segundos. 30 segundos duraron en línea. Vamos a darles un pequeño obsequio de agradecimiento, que son este famoso swag que nos gusta dar con algunas cosas que van a poder disfrutar. También se vienen, para los que pueden ir a ese lugar, unos vasos para palomitas, edición especial de la DLA. Entonces hemos querido agregarle por muchos ángulos la sensación de que no es un día cualquiera de esports, sino sigue siendo una final y final muy importante. Claro, claro. Por ahora en Ciudad de México, que es donde teníamos la capacidad logística y de producción de distribución incluso, es una playera edición especial de la LLA. Esa la tienes por asistir al estadio, o sea, en la arena. Y una de las watch parties de comunidad también tendrá algunas disponibles, pero en el estadio todas van a tener una hoodie edición especial, pero esa va a ser edición limitada. O sea, van a haber algunas dinámicas, sorteos y cosas para entregarlas, porque no va a haber para todos. Los vasos conmemorativos de la Liga y recipientes de botanas o palomitas o algo así también conmemorativos de la Liga. Eso más lo que se acumule aquí al sábado, es como el paquete con el que con mucho cariño queremos entregarle algo físico a los fans que van para que puedan llevarse más adelante ese recuerdo de lo que vivieron con nosotros. Pues mira, siempre la final es como esa manzana de la discordia, ¿no? O sea, si yo fuera narrador diría quiero narrar toda la final y si fuera analista diría quiero analizar yo solo todo lo de la... Algo que estamos haciendo y lo van a ver ejecutado es que este split demostramos que las distancias no son una barrera para poder tener la representación y el acento de las principales comunidades de League of Legends en Latinoamérica. Entonces, el buen Achitos y Godzar desde Argentina han estado narrando el legendario corsario Rafa Mike, ¿no? Esa dupla que ha conquistado a muchas personas desde Chile han estado acá y de manera presencial Andien y Leno han estado. Entonces, una salomónica asignación seguramente podrá tener todos los acentos de nuestros narradores en las partidas distribuidos de alguna manera. Ok. Eso también para que ellos estén inmersos, ¿no? Para que puedan transmitir su acento, su estilo y su forma y que sus seguidores también lo vean de esa manera. El set de análisis tendrá esos componentes, aunque al final seguramente uno o muchos del equipo ganador tendrán mucha intención y oportunidades de colarse a colaborar para hacer el análisis final de cómo se vive todo, ¿no? Así es como lo tenemos pensado. Sí, los canales oficiales son Twitch de la LLA, lo pueden buscar, y Loli Sports de la TAM también, que es el canal de la LLA en YouTube. Y aprovecho también para darle comercial no solo a nuestros canales oficiales, sino que este split hemos tenido una selección amplísima de creadores de contenido que les gustan los esports y que también hacen costream. Por ahí uno de esos costreamers puede que esté en vivo desde apps y por ahí tenga alguna producción especial para la final. Entonces, no importa si lo ven por los canales oficiales o si lo ven por su creador de contenido favorito, la verdad es que es una gran fiesta en la que todos nos vamos a conectar. Algunos van a estar físicamente, algunos van a estar en watch parties, algunos van a estar desde el celular, no importa. Todos vamos a estar conectados y todos vamos a ser bien recibidos y vamos a felicitar al campeón. Sí, mi pronóstico es que nos vamos a cinco partidos. Este es mi pronóstico. La verdad es que con eso yo creo que toda la región va a recibir lo máximo posible de la final. Ese pronóstico incluso me atrevo a entrar algún tipo de quiniela deportiva, nada turbio, nada raro. Fuera de eso, la verdad es que cualquiera de los dos que salga ganador, en ese momento todos nos ponemos su campeseta, en ese momento todos nos volvemos sus fans y los mandamos y los peinamos para que se preparen perfecto para el MSI y que nos dejen muy en alto. Primero agradecerle a las comunidades y a los fans que han estado con nosotros desde el inicio del split. La verdad es que sin el apoyo de ellos nada de esto puede suceder. Entonces todo lo que hacemos es por y para ellos, desde ellos, y hemos tratado de tomarlo sin cuenta y eso lo van a ver que sucede más y más y más. Y lo último pues es nada, recordarles a todos que el sábado tenemos una cita en los diferentes horarios en México a las cuatro de la tarde. Empieza la primera partida y lo vamos a disfrutar mucho. Ahí nos vemos todos.